Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y seguimos avanzando, por qué no, por qué no vamos a ir dándole a ello Bien, ya hicimos el acuario, ya controlamos cómo se maneja la caña de pescar Solo me falta poner a un bot para que vaya pescando De momento he dejado un poco parado porque están los peces ahí un poco retortero Y bueno, he estado haciendo cosas fuera de cámara, tranquilamente, ya sabéis, colocando mis cosas y todo ese rollo Bueno, he estado poniendo un poquito más de caminos por aquí, cosas que os puedo enseñar, ¿vale? He estado poniendo, pues eso, este tipo de camino y demás Y bueno, pues ahí voy poniendo caminos Luego tendré que quitar muchos caminos para poner las vías del tren Que, es que claro, llega mi dilema y es como ¿Cuánta separación tengo que tener entre edificios para que las vías del tren puedan pasar bien por todos los lados Y no quede todo como muy amogollonado? Que al final y al cabo va a quedar todo muy compactado, pero bueno Y luego otra pregunta que tengo que cuestionarme y comprobar, ¿vale? Porque esto simplemente es comprobarlo O si alguno lo sabéis ya porque lo habéis probado, pues me lo decís Y es, ¿se puede poner dos dresinas en la misma vía y se chocan? O simplemente se atraviesan y ya está Eso sería importante saberlo, ¿vale? Yo me imagino que se chocarán y no podrán avanzar una con la otra Pero bueno, la historia es esa, ¿vale? Saberlo, si lo habéis hecho me lo ponéis en los comentarios Y si no, pues ya iremos indagando aquí tranquilamente Vale Está todo gestionado, está todo bien, todo va, todo fluye y esas cosas No sé por qué estaba parado el de la ropa, ya le he dado Bueno, el caso es que me han terminado una investigación, ¿vale? La investigación que me han terminado ha sido la de la educación básica Con lo cual ya podemos terminar el último certificado que nos quedaba activo ahora mismo Que es el de educar a los colonos, ¿vale? Entregarles libros y cosas de esas, pero para eso tenemos que fabricarlos Así que veo que vamos a necesitar dos tipos de máquinas Una, fábrica de papel Otro, la imprenta A su vez vamos a tener que hacer papel y tinta, ¿vale? Y con todo esto, pues fabricaremos el libro Bueno, pues vamos a ver cómo va esto, cómo funciona esto y demás Así que vamos a poner aquí las historias que me imagino que esto estará por aquí A ver si tienen que ser estas, ¿vale? La imprenta la ponemos por aquí Y la fábrica de papel la ponemos por aquí, ¿vale? Mientras... bueno, la fábrica de papel lo mismo tengo que hacerla yo, ¿eh? Vale, mientras me van poniendo ahí movidas Me voy a traer la fábrica de papel para acá El tema este de todos los metales No sé dónde colocarlo, sinceramente O sea, porque aquí está bien Está un riconcito y demás Pero, claro, en un futuro la idea es que Todos los trenes vayan por todo Autonaut repartiendo materiales Pero, claro, todo eso según como sea la historia Pero, bueno, venga, vamos a ver Placas de metal, venga, las pongo yo por aquí Mientras me hacen el otro... ellos allí Eso es Vamos aquí rápidamente Soy consciente que puedo meternos en el inventario Y hacerlo más rápido, ¿eh? Uno Echo algo así Este lo puedo guardar en el inventario Vale, dos Dos varas Si algo os pesa mucho Pero podéis meterlo dentro del inventario Podéis llevarlo... si lo metéis dentro del inventario Os pesa muchísimo menos Vale, sí, por aquí Venga, pues vamos con tres Hay, hay, hay Uno, cuatro Como he dicho, vamos con tres y vamos con cinco Pero así soy yo Vale, pero ya tengo una máquina hecha Me imagino que necesitará electricidad O no Vale, paso número dos Ok Vale, pues esto tiene varios pasos de construcción Me parece perfecto Que compliquen un poquito más la cosa Vale, pues tú para acá Eh... no, no, no Espera Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Que vamos a terminar tú y yo este Eje de metal y engranajes Vámonos para abajo Un poquito más Aquí ¡No! Me lo canceló Pasó entre medias Vale La ma... Os prometo que lo conseguiré ¡Rápido! Ahí estamos Vale, entonces que necesitamos Dos engranajes Uno Dos Y un eje Esta es la biela Y este es el eje La biela y el eje, macho Es increíble Pero siempre ¡Pum, pum, pum! Vale Ahí estamos Vale, ahora sí Efectivamente esto Necesita electricidad De momento te vamos a guardar Bueno, por cierto Ya ha salido el 1-36-17 ¿Vale? El primer parchecillo que han puesto Corrigiendo básicamente errores Y ahora que tenemos un pequeño log Donde nos van poniendo Las cosas que van haciendo Bueno, pues básicamente Lo que han hecho es Corregir errores Simplemente No han hecho mucho más Mira, fábrica de papel Va por el paso 2-3 Vale Fábrica de papel Plano 1202 Curioso, cuanto menos Vale, y ahora aquí necesitan Pues mira Vamos a ayudarle con los paneles O bueno Vamos a ir construyendo la zona Donde lo vayamos a poner Porque sinceramente No sé dónde lo voy a poner No sé dónde lo voy a poner Necesita electricidad Bueno, tenemos Motores de vapor O sea que En un principio No debería de haber problema En ese aspecto A ver Esta estación Pues sí Que esta estación Sí que la uso Empiezo Voy a tener que limpiar Más hueco ya Es que mirad Donde me tengo que ir ya Para A ver Tengo que enseñar las cosas Pero con cuidado ¿Vale? Que no quiero que veáis una cosa Que estoy preparando ahí Mira Toda esta zona de aquí Voy a tener que terminar De limpiarla Para poder Seguir expandiéndome Porque claro Todo esto que tengo aquí Amogollonado Tengo que moverlo Pero es que claro Luego por aquí Entre medias Ya no puedo poner Más cosas Y de hecho De aquí Tengo que liberar espacio Todavía Entonces claro Tengo aquí un pequeño hueco Pero que lo voy a necesitar En un futuro Este trozo de roca Dirá bueno Pues quita ese trozo de roca Si puedes Ya pero es que Este trozo de roca También lo quiero Y luego Y luego pues voy a tener Que empezar a limpiar Porque luego Como veis Tengo puesto objetos aleatorios Con lo cual Las cosas saldrán Un poco aleatorias Copiáis este mismo número Y cuando creáis la partida Simplemente ponéis este mismo número Y os sale la semilla ¿Vale? No sé si os lo dije en un vídeo anterior Creo que Si es que bueno Es que hice uno Que realmente al final Lo llegué a publicar Y a lo mejor ahí lo puse Pero bueno El caso es ese ¿Vale? Un pequeño apunte ahí En plan de que Si queréis usar la misma semilla Que uso yo O queréis usar otra distinta Pues aquí copiáis estos numeritos Lo ponéis Y ya está Un día haré un pequeño vídeo Con distintos tipos de mapas Y semillas Que les ha salido a la gente Y las han subido Para que lo veáis Vale Entonces Vale La cosa está complicada Bueno Vamos a acabar esto Y Y Mira voy a ponerlo aquí arriba Voy a ponerlo aquí arriba Por el hecho de poder poner aquí Vamos a empezar poniendo ¿No tengo? ¿En serio? Con todos los que tengo por ahí Bueno pues a ver Crack Te quito de aquí Que por cierto Habéis visto que ya terminé de poner Ahí toda la decoración Vale Por aquí va a estar complicado ¿Verdad? Y aquí va a estar Va a estar complicada la cosa ¿Eh? A ver Es para ver cómo funciona Si no Mira Hacemos la típica de Extiende esto ¿Sabes? No me va a dar de largo No me va a dar de largo Vale Y si lo subo aquí Eso es Vale Eso es Y si lo pongo aquí Dime que me das No me das Que triste Bueno pues a ver Súbete por aquí Y aquí Así que sí Y por aquí Voy lanzando la cosa Vale Entonces ahora hay que poner Un suelo Mira tenemos este suelo Perfectísimo Vale Con esto será más Que suficiente Hay que ponerle unos muretes Tengo 46 Yo creo que me dará ¿No? O al menos eso espero Sí Me va a dar Me va a dar Vale Nos montamos esto Todo esto seguramente Luego lo cambie ¿Vale? Pero por Por montar aquí un poco Esto porque ha quedado así Es rápido pero que quede bien Vale Entonces ahora ya podemos poner Esto era De por aquí ¿Verdad? Sí Este Podemos poner ya una Lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner Tal que Vale Me he oído lo que no quería Esto aquí Para que Es que no me gusta que moleste ¿Sabéis? Y ya está Y luego la otra estructura La pongo aquí Y ya está Vale Ya tenemos ahí una Vale Vamos a seguir quitando espacio Estoy construyendo muchos puentes Estos son puentes ¿Vale? De piedra Ya tengo una cosa A medias ahí Que quiero enseñaros Vale Me falta un eje rudimentario Debe ser que nadie lo trae Sí Efectivamente Nadie lo trae Por cierto Hay un bot No sé cuál es Pero hay un bot Que me deja aquí Cuatro maderas siempre Cuatro, cinco, seis No lo sé Pero me viene a dejar aquí En paras de esta Y tengo a uno Que estaba recogiendo Una pila que teníamos aquí En su día Pero es que siempre viene Y siempre viene Y siempre viene Y tiene que ser un bot Que Por cierto Si traes El eje Mejor Tiene que ser un bot Que viene aquí Y las deja Y el día que le pille Va a ir a la papelera De tirón Pero insofacto Me da igual que bot sea Pero es que me tiene Uf ¿Cómo me tiene? Bueno Vale Perfecto Pues ya tenemos hecho Nivel tres ampliado Con lo cual Le vamos a meter Ojito Le vamos a meter En ningún lado Ojito Amplíame Amplíame uno Que no me entra Si no Ahí está Si lo pongo arriba No me da Y este sitio Abajo Uno abajo Pues guarda un poco La estética Perfecto Vale Pues ahora Lo que tenemos Que hacer aquí Es ponerle Una puertecilla Que no Ah si tengo Venga Vale Vete para acá Venga Venga Vámonos Vale Ya estamos aquí Bueno Entonces tenemos Para hacer el libro básico Que veo aquí Que es papel y tinta No hay más opciones Libro básico Pum Vale Papel y tinta Pero claro Necesitamos hacer papel y tinta Y aquí podemos hacer el papel Vale Entonces nos queda la tinta Donde le eches Hacemos la tinta A ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es lo que hemos investigado Tenemos para hacer la fabrica de papel Le imprenta el papel Y la tinta La tinta La tinta Donde se hace A ver Buscamos aquí Tinta Perfecto Esta es Y tenemos que hacerlo En un caldero Oh que bonito En un caldero Con Carbon vegetal Y agua Y un tarro de arcilla Bueno Bueno Vale Pues estará cosa Ahí Ahí Eh Vale Con tronco Y con agua fresca Vale Podemos hacer una catapulta Y que nos mande aquí los troncos Vale Ahí no habría problema Perfecto Luego la tinta Si que tenemos que fabricarla Tendremos que traer un caldero Fabricarlo aquí y demás O otra opción Es aprovechar Me voy Cuidado Me vengo aquí Pongo un caldero aquí Específico para esto Y Y agua aquí ¿Vale? Porque sería traer carbón O incluso donde el metal Vale Podría poner aquí el caldero Aquí tengo el carbón Eh Tengo el agua Que me lo cogen de aquí arriba Con lo cual Eh Lo tengo todo más cerca Podría fabricar aquí Lo que es la tinta Y llevarla allí No es el mejor sitio Pero Pero bueno Pues oye Sería otra opción También es verdad que como Voy a quitar esto O sea esto no Voy a poner a esto Donde esté donde esté Un motor a vapor Y ese motor a vapor Va a necesitar agua y carbón Pues lo puedo especificar Todo en el mismo sitio Si Yo creo que como Me voy a tener que poner El motor a vapor Pues Lo pongo en el sitio Y ya está Vale Entonces Esto lo vamos a dejar En stand by ¿Vale? El próximo día nos metemos A coger a todos los bots Lo dejaré todo colocadito Para poner todo pum 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 Y fabricar los libros ¿Vale? De momento vamos a dejarlo ahí Y verlo ¿Vale? Otra cosa de las que estaba yo pensando Y es que tengo Bueno Como veis esto de aquí Ya lo dejo así decoradito Eso se va a quedar así Ha sido este crack El que me lo ha hecho Que estoy utilizando un poquito Para que me haga de todo un poco ¿Vale? Esto es De todo Un poco Pobre monete Tengo plota Vale Entonces Yo Como veis Hay muchos trozos marrones Y demás Entonces me gustaría Hacer también Fabricación de suelo ¿Vale? Pero de suelo De este De césped ¿Vale? Fabricación de tapete Vamos a llamarlo tapete ¿No? Porque realmente ¿Cómo se llama? Pero había 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 aquí Este Turba ¿Vale? Vamos a fabricar Turba Porque Siempre ando rumiando Pues de lo que quito Le pongo allí Y tal Pero yo realmente Quiero tener Turba O sea Quiero fabricar Turba Para poder tapar Lo que yo quiera Cuando quiera Y cuando me dé la gana Y punto Y no según voy quitando de aquí Voy tapando de allí Entonces para eso Vamos a coger Por ejemplo Vamos a utilizar este trozo de aquí Porque hay recuperadores Y sé que si se paran Pues No va a haber problema ¿Vale? Bueno, espérate No vengas aquí Vente, 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 vente Venga, sí Vente aquí Vale Y lo que le vamos a decir Es básicamente Mientras que yo me voy ahí Y como le tengo controlado Donde está Vamos a poner Ojo Estoy canino, ¿eh? Estoy Canino Bueno, espera Sí Eh, sí, 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 sí Tengo un palo grande de esto Pero no Necesito Ah, bueno, bien Eh, otra cosa de las nuevas Que cosas nuevas que implementaron ¿Vale? Cuando tú construyes de estos Y lo ampliabas Tenías que poner obligatoriamente este Que eso es una cosa que Que me parece que eso me olvido deciroslo Bueno, pues Lo que hacen ahora es que te lo guardan aparte ¿Vale? Así ya no tienes que estar poniendo Los más nuevos Para poder utilizar los viejos Con lo cual Ya podemos tener una fabricación De estos Y dejarlos guardados Para utilizarlos cuando queramos Cosa que ya iré haciendo yo Ahora con la calma Y la tranquilidad ¿Vale? Eso es Vale, pues Hacerme tres Porque los quiero ampliar Venga Échame Échame tablillas Y luego también quería poner Más bot Pero bueno En fin Bueno, vamos a ir poniendo el primero Mientras se va haciendo Y te ponemos Por lo menos la primera parte Tú suelta todo eso Vale Tú te me vas a venir A por una pala Una vez No me hace falta más ¿Vale? Manos llenas Te vas a venir tal Que a Aquí Sí, es una buena zona Yo creo que está guay Venga, te vas a venir aquí Una vez No hace falta que la hagas dos veces Vale Y voy a poner un cuadradito pequeñito ¿Vale? Para que uno me vaya quitando el suelo Otro lo vaya replantando Y con un poco de suerte Los voy rellenando Bueno, pues ya tengo la caja hecha Así que como veis Se guarda también aparte La vamos a poner tal que Por aquí arriba Y así que ahora lo que vamos a hacer Básicamente Coger A uno de estos Vamos a ser Organizador de La turba Vale Y lo que va a hacer básicamente Pues es fácil y simple Va a coger toda la turba La va a coger A manos llenas Y la va a dejar aquí A manos vacías ¿Vale? Eso es Vale, entonces Espera, caray Que ahora me falta darte Vale, vamos a hacer una cosa Como no sé exactamente Vente para acá Vale Ahora se viene para acá Entonces lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Como no sé muy bien Cuál es la cantidad que quiero ¿Vale? Pues vamos a utilizar esta herramienta Que para eso nos la han dado ¿No? Y por ejemplo Voy a poner que quiero 14 por 13 ¿No? Por ejemplo Vamos a poner aquí Turba Vale Ok Entonces yo le daré a P Y el control P Para que me la muestre Entonces yo ahora Voy a trincar a este Quieto 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 Suelta Bicho Suelta Suelta eso ahí Vamos a esperar a que termine ¿Vale? Y lo que le voy a hacer es Para crack Para un poquito, hombre Vale Y lo que le voy a hacer es Que me lo ponga El mismo silio ¿Vale? Eso es 14 por 13 Venga Y espera Un pequeño detalle nada más ¿Vale? Solo un pequeño detallito Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Un poquito Este ¿Vale? Vale ¿Ya tienes Para o se te acaba de romper? ¿Por qué te vas? ¿No tienes una para en la mano? Pues me estás diciendo que Se la acabo de romper Bueno, en fin Y tú Entonces Pues bueno Pues Ahora hacemos así Corregimos Este trocito Y ya le tenemos En el mismo lado Vale Entonces ahora Lo tenemos todo controlado Pero ¿Qué ocurre? Que nos falta alguien Que sea capaz de plantar esto Así que tú Vas a ser El que El que fabriques La Bueno, planta Turba Tío Tampoco te compliques Planta Turba Lo dejas aquí Lo dejas aquí Haces esto Haces esto así Hasta tener las manos Lenas, no Vacías Le vamos a poner La zona Exactamente igual que a ello Ya sé que puedes ponerlo así O escribirlo aquí Y esto me lo vas a hacer Para siempre Vale Yo de esta manera Se entiende que Como Alguna que otra Va a estar Quitando dos Y A lo mejor con uno No va a dar abasto El pobre Pero bueno Tiene que haberle puesto A lo mejor Una pala de metal Para que sea un poco más productivo Pero bueno El caso es el siguiente Y es que Que Voy a fabricar turba Vale Voy a fabricar turba Y el caso es que Uno lo va a quitar Cuando vaya produciendo Doble, doble, doble Pues ese pequeño doble Es lo que realmente Vamos a ir ganando Y ya está Vale Un sistema muy simple Para ganar suelo Que pues No lo habíamos hecho nunca Pues ya está Hay otra cosa más Puede ser Bueno pues yo creo que Más o menos Ya hemos visto Lo que es la imprenta Como necesita Y que cosas hay que hacer Con lo cual Para el próximo día Terminaré ya Con la fabricación de libros Y lo dejaremos todo listo Acordaros de lo de la dresina Pues si me lo podéis contestar Perfecto Y si no ya lo iremos probando Y es que tengo que darle Un tiempo Me he estado pensando Da un tiempo Pensando en hacer directos Y demás Pero es que al final Nunca me animo Nunca me animo A ello A ver si un día Hacemos No sé Si No sé Bueno Algún día Haré un directo De Autonauts En vez de avanzando En cosas Vale Pues redecorando Dirigiendo Poniendo esto aquí Cambiando esto allá Y todo eso que hago Fuera de cámara Pues lo haré con vosotros Y así aprovecharía A si tenéis dudas Preguntas O yo hago así O hace esto así No sé Un poquito más directo Más feedback Con vosotros más rápido No sé Si un día me animo Lo haré Si me ponéis ahí En los comentarios Venga Aldo Aldo Lo mismo me animo Un poco antes Pero ya veremos Vale Ya veremos Yo seguiré ahora Un poquito con mi proyecto Secreto No pedí gran cosa Pero Pero ahí sigo yo con ello Vale Bueno pues ya que lo dejo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao So